Es un parque, hay mucho sol. ¿Te gusta ese lugar? ¿Es bonito? Es bonito. Bien. ¿Ahí sientes que eres infante o adulto? Soy niña. Bien. ¿Vestido rosa? Traigo vestido rosa. Sofazos blancos. Un suerte al blanco. ¿Y el qué? Un suerte al blanco. ¿Y ahí estás sola o con alguien más? No, rosa. Solo me están en la cara y no alcanzo a ver. ¿Tú estás ahí parada o acostada? Estoy parada. Bien. Por eso no puedo ver hacia adelante. ¿Cómo cuántos años sientes que tienes ahí? Como cinco o seis años. Ajá. Lo que está cerca de mí es un perro. Ajá. Un perro sentado. Está muy bonito. ¿Sientes que ese perro es tuyo? No. Bien. Yo le tengo miedo. Pero yo siento que no me va a sanar. Bien. Por la forma en que estás vestida, pareciera que eres rica o pobre. Rica. Bien. Y dime tu cabellito, ¿hasta dónde lo tienes? Claro, con el cabello siempre lo tengo que hablar. Ajá. Chino. Bien. Ahora muévete un poquito de ahí para que ya no te deslumbre el sol. Y dime, ¿qué más hay ahí? Mi mamá. Ajá. Mi alabia. Ajá. ¿Qué está haciendo ella? También está parada. Se ve como que está disfrutando el día. Está disfrutando el día. Ajá. Trae una bolsógrafia. Ajá. ¿Y aparte de mamá, hay alguien más de la familia? No. Bien. Hay gente en el parque, pero... Pero no es la única que me ha vestido. No, no. Bien. Bien. Y el perro. Sí, el perro ahí está muy cerca. Ajá. Ahora revisa cómo se siente esa niñita. Si está contenta, tranquila. Aparte del miedo que le da un poquito a ese perro. ¿Qué más siente esa pequeña? Estoy contenta. Estoy contenta. Estoy contenta porque me da el sol en la cara. Ajá. Estoy contenta. Estoy contenta porque estoy con mi mamá. Es agradable, ¿cierto? Sí, mucho. Mira qué bonito. Disfruta eso. Sí. Permítete llenar de esa alegría tu corazón, tu cuerpo. Pero sobre todo, tu tiroides. Llena todos tus huesos de esa sensación linda. Y dime, eso que estás sintiendo, ¿qué nombre le podemos poner? A ver, alegría, sonrisa, amor, paz, ¿qué le pondríamos? Amor y paz. Bien. Ahora Amanda, identifica, identifica de qué color es el amor que está sintiendo esa niñita y la paz. La paz es blanca. Y el amor por mi mamá es rosa. Y el amor es rosa. Mira qué bonito. Revisa en qué parte del cuerpo esa niña siente el amor. En alguna parte específica o en todo el cuerpo. En todo mi cuerpo. Maravilloso. Llénate de esa rosa. Siente cómo te abraza. Te protege, te cuida. Te acompaña. Y dime, la paz, ¿en qué parte la sientes a pequeña? En mi corazón. Excelente. Siente esa paz, que te envuelva, que te acaricia. Y ahora que ese amor y que esa paz te abraza, te acaricia, te protege, te cuida, te acompaña. Veamos qué más te muestra tu mente, de esa niña, de ese perro, de ese parque, de esa mamá. Que mi mamá, ya la conozco. Ajá. Ajá. No sé qué. Ajá. Revisa, Amanda, si estás en esta vida o en otra. Es fácil. En otra. En otra. Bien. ¿Cómo sientes que te llamas en esa otra vida? Son un montón. Bien. Ahora mira los ojos de esa mamá. Y dime si están presentes en la vida actual. Sí. De Amanda, ¿no? Sí, de Amanda. Y dime, ¿quién es? Mi hermana. Mi hermana de Ángeles. Ángeles. ¿Es tu hermana mayor? Sí. Sí. Ahora vamos a adelantarnos un poco en esa vida de Samantha. Yo voy a contar del 1 al 3 y tu mente traerá la información de en qué año estás y qué nacionalidad tienes. Porque ahora eres capaz de recordarlo todo. Toda esa información está disponible para ti. 1. ¿En qué año estás? ¿Qué nacionalidad tienes? 1. 2. 3. ¿Qué año llega a tu mente? En 1980. Española. Española. Adelantémonos un poco en la vida de Samantha. Vamos a buscar momentos importantes. Puedes avanzar esa vida tan rápido como quieras o tan despacio. Imagina que es como de esas películas antiguas que estaban en un carrete. Te puedes detener en la información que te parezca importante. Ahora yo voy a contar del 1 al 3 y vas ahí. Nos adelantamos en la vida de Samantha en España. 2. 3. Ya estás ahí. Y dime ahora cómo cuántos años sientes que tienes. Como 18 o 19 años. Y dime, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Están ahí en la entrada de la puerta esa? Sí. Son cafés. Puertas cafés. ¿Y dónde es ahí? Un convento. ¿Tiene nombre ese convento? Sí, pero yo no lo sé. Bien. ¿Es alguna misión en ese convento? Sí. ¿Qué nombre llega ahí? Conventas descansas. Bien. ¿Y por qué están mamá y tú en esa puerta? Porque mi mamá me está llevando víveres para los moradores de aquel convento. Mamá está llevando víveres para los moradores de ese convento. ¿Tú le ayudas? Jalo en una canasta. Ajá. Bien. Revisas y Samantha es feliz. Sí. Bien. ¿Sientes que su salud es buena? Sí. Bien. ¿Hay algo más de ahí que me quieras contar? Mamá me tiene tomada de la mano. Ajá. Pero ya no es mi mamá de la infancia. Ajá. Ajá. ¿Y ahora quién es? Mi mamá. Bien. Ahora vámonos a adelantar un poco más. Y vamos a contar del 1 al 3. Buscando otro momento importante en la vida de Samantha. La española. Uno. Lo estás haciendo muy bien, Amanda. Vámonos a otro momento. Dos. Avance en esa vida. Tres. Ya estás ahí. En una cama. Ajá. Es mi lecho, por favor. Estoy en una cama en mi lecho de muerte. ¿Cuántos años tienes ahora? 85. 85 años. ¿Te casaste, Samantha? ¿Tuviste hijos? Sí. ¿Tu esposo y tú se amaban? Sí, mucho. Ajá. ¿Y cuántos hijos tuvieron? Un año. Ajá. ¿Y a qué te dedicaste toda tu vida? A la casa. A la casa. Bien. Y dime, ¿de qué estás muriendo? De vejez. De vejez. Ajá. Hay un niño, siéntate, en una misericordia, chiquita. Y un perro. Ajá. Ajá. Un perro muy dentro, lo que hago. La vida de Samantha fue buena. ¿La vida de Samantha fue buena? Sí. Y ahora que ha muerto, ¿dónde muere? ¿Y en la cama, en su lecho, en mi muerte? Sí. ¿Revisa de qué muere? ¿Sólo de vejez o hay alguna enfermedad? Sólo de vejez. ¿Significa que muere apaciblemente? Sí. Ajá. ¿Se desprende con facilidad de ese cuerpo? Sí. ¿Significa entonces que va hacia la luz o ya está allí? Samantha, si el universo lo permite, revisa esa vida que al parecer fue la mejor y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Que alguien puede tener una vida buena. ¿Me repites otra vez? Que alguien puede tener una vida buena. Ajá. Y tú la tuviste, ¿cierto? Mira, qué bonita, te das cuenta. Qué afortunada. Sí. Bien. Mucho. Ahora, Samantha, ¿qué mensaje le quieres dar a Amanda, que es tu misma esencia, pero en esta vida? No llores, no es por lo necesario. Las cosas realmente esenciales son las mínimas y las más maravillosas. Amanda, quisieras repetir ese mensaje tan bonito. Ya no llores por cosas innecesarias. Ya no llores por cosas innecesarias. Son las más bonitas. Son las más bonitas. ¿Qué mensaje tan más lindo te das cuenta, Amanda? ¿Le quieres dar las gracias porque acaba de decirte eso? Muchísimas gracias. Ahora llénate de ese amor. Y pídele por favor a Samantha, que vivió una vida tan bonita, tan buena. Pídele por favor que solicite autorización a la luz, para que retire de Amanda esa depresión profunda. Dime, Amanda, ¿han autorizado? Solo se dio esa permiso. Bien. ¿Y ya pidió permiso, Amanda? ¿Samanta ya pidió permiso? Ya. Excelente. ¿Y ya la han autorizado a que se lleve la depresión profunda? No. Esperemos entonces un poco más. No. Pídele. ¿No? Dice que... tengo que aprender la lección, que es importante, la aprendan flexión. Bien. entonces dile por favor que pida autorización a la luz para que te lleve al momento en que eliges ese aprendizaje así lo entenderás mejor y cuéntame ¿cómo eliges una vida con depresión profunda? ¿cómo la eliges? ¿cómo así? cuéntame para un aprendizaje también uno solo puede aceptar lo que Dios tiene definido para nosotros uno no puede elegir estas acciones ¿quién está diciendo eso Amanda? Amanda revisa si Samantha al darte esa información está en la luz ¿sí? bien ahora pide mentalmente Amanda pide mentalmente la asistencia de tu ser de luz ya está ahí mira que bonito pídele a tu ser de luz que por favor solicite autorización para que te lleve al momento de ese aprendizaje y dime que te enseña ¿qué te enseña? ¿me enseñan? ¿me enseñan? ¿cómo así te enseña humildad? me enseñan que las cosas no se pidan por pedir que debo ser humilde de lo que Dios desea para mí le quieres pedir con humildad que por favor te lleve donde el consejo donde escogieron donde escogiste venir a esta encarnación como Amanda me dices cuando ya estés ahí estoy delante de una mesa yo soy diminuta es mucha luz en la mesa soy diminuta hay mucha luz una pregunta ¿qué quiere hacer? dime cómo se pone de acuerdo o cómo te pones de acuerdo con ese consejo para vivir la experiencia de Amanda Siento humor siento como polvo en la garganta solo ellos se pueden poner de acuerdo yo no puedo interesar ni siquiera a mí por toda la experiencia que tengo haciendo estas sesiones normalmente el alma que regresa en un nuevo cuerpo escoge su aprendizaje y ese consejo ayuda en la estrategia no pero nunca es obligada esa alma a hacer algo que no quiera o que no esté dispuesta revisa que más allá hay de información está dispuesta el alma pero ellos no pueden ponerse de acuerdo con esa alma ellos le ordenan que vivir que experimentar no y entonces como escogen el aprendizaje de esa alma me quieres contar un poco más para seguir aprendiendo yo también estoy tratando de entender pero me duele mucho los oyes voy a hacer una pregunta que te parecerá un poco rara por favor Amanda no la analices la respuesta llega a tu mente natural si hay algún hermano espiritual acompañando a Amanda por favor permite que se exprese a través de tu mente y de tu boca hermano ¿hace cuánto tiempo estás ahí? ¿por qué la acompañas? somos compañeros de Dios bien ¿y qué le estás haciendo sentir aún y sin querer hacerlo? ¿qué la haces sentir? ¿qué le provocas o generas? vamos y también zumbidos en sus oídos no somos nosotros somos la grandeza y tú tienes nombre ángel ángel ¿y por qué estás con Amanda? ¿me quieres platicar para aprender más? hemos pasado muchas cosas juntos somos seres de luz pero ella cuestionó la divinidad pero ella cuestionó la divinidad y eso no se debe hacer si bien tienes razón el consejo el consejo es para guiarnos es para tener las herramientas y a ella nadie le puso lo que está bien ¿por qué ella dice que no puede elegir? puede elegir pero ella forma puede elegir pero ella no lo ve no puedo escucharlo porque se lo dijeron ángel ¿desde hace cuánto tiempo es que están juntos? millones de años y tú quieres pedir autorización a la luz para hacer algo por ella hoy por su bienestar para que deje de bloquear la información que le llega del consejo donde le dicen que sí puede elegir yo deseo pedir para ella que se desbloqueen sus sentidos que aprenda como aquella niña con su madre que el amor es tan grande como un color que el amor es tan grande como un color mira que hermoso yo también me uno a tu deseo pido humildemente el consejo y a la luz que le den oportunidad de entender que el amor es tan grande como un color que hoy se dé cuenta que sí puede elegir que nadie le impuso que el consejo solamente la guió ahora veamos que nos dice la luz puesto que en lugar privilegiado estabas lo ideal era no cuestionar la luz puesto que de ella eres puesto que de ella has recibido no te juzgamos por vernos cuestionado y tampoco te imponemos que vivir ahora solo nos queda acompañarte en tu camino el cual elegiste tú tan grande es el amor de Dios como sabías las palabras de la madre si tú como encarnado eliges es vivir una vida de pena y sufrimiento a nosotros solo me resta acompañarte y guiarte hacia ese nuevo lugar de luz sin miedo que se vaya ese temor te decimos que se vaya ese miedo de tu alma pedimos y agradecemos porque vemos porque vemos que no solo nosotros te queremos sino que mucha gente en ti se interesa hagamos hagamos las cosas como se deben hacer correctamente paz la paz de la luz la paz de la luz la paz la paz de la luz ahora yo pregunto con toda humildad y con todo amor Amanda tú eliges hoy un nuevo aprendizaje quieres hoy cambiar esa elección de vivir una depresión profunda por más de 16 años ya escuchaste si ya no quiero vivir esa depresión ya no quiero sentir esa tristeza y humildemente permitamos pedirles perdón porque ahora entiendo que ese ruido no era más que ese oído solo o lo que me estaban diciendo ahora escuchemos que te hice ninguna falta has caído o hija solo aprendes a ser agradecida con toda la humildad que conoces ve y vive tu vida con armonía amorosa con tranquilidad y con ese conocimiento de que nosotros en ningún momento dejamos que o imposimos que lo vivieras efectivamente el antoído suelo caminemos 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 hacia la felicidad que si bien la depresión puede ser profunda la felicidad la felicidad debe ser absoluta ¿quieres repetir eso último que me suena tan hermoso? si bien la depresión puede ser profunda la felicidad debe ser absoluta haz tuyas esas palabras tan bellas Amanda y ponlas en tu mente en tu corazón y en cada uno de tus huesos en tu tiroides en tu piel en tus células dales la orden que desde hoy eliges que la felicidad es absoluta así sean las cosas y gracias ángel de mi vida por haber sido mi sueño mi boca y tus sueños ahora sí dile que ya estás lista para seguir tu camino individual sola independiente ya aprendiste lo suficiente y hoy eliges esa felicidad absoluta así será pues bien Amanda le quieres preguntar a alguien del consejo si tiene algún mensaje para mí continúa pues con esta noble labor para que ninguna persona más se haga oír los ojos noble labor has elegido mujer noble labor acercarte a las personas por su gran debilidad sus pensamientos tú nos pones tú nos pones una boca y nos haces hablar Dios bendiga tu vida en esta vida en las siguientes y ve sin temor ve sin temor que todo aquello que pidas te será dado muchas gracias acepto ese mensaje por todo mi corazón Amanda quieres despedirte ahora sí del consejo hazle saber una vez más que hoy eliges que hoy sí quieres y diles que por favor retiren del cuerpo de Amanda las enfermedades las dolencias y dime hoy ¿te perdonas por haber lastimado tanto tu mente tu corazón tu cuerpo si se me perdona desde lo más profundo de tu ser ¿dónde estás? ahí ¿dónde está tu verdadera esencia? perdona con todo tu amor todo ese maltrato que te diste y si estás lista para perdonar a tu hermana berrinchuda pues es el mejor momento ¿quieres perdonar a la berrinchuda? bien hazle saber a esa hermana berrinchuda que la perdonas porque sus palabras te ofendieron te lastimaron y siente la liberación del perdón siente siente esa felicidad absoluta como te envuelve y suelta ese resentimiento esa tristecia ahora sí ahora sí yo me despido del consejo me despido de ese hermano del ángel que te acompañaba que ahora te permite avanzar para que inicies tu vuelo individual propia sola lista con esa fuerza y si estás lista también despídate y prepárate para regresar muchas gracias estoy lista ahora envuelve tu cuerpo en esa luz rosa ¿te acuerdas? la de Samantha eso envuélvete y siente como empieza a subir tu vibración y que sube más porque la vibración más alta es el amor el amor incondicional primero para ti y después para los que te rodean envuélvete en esa luz blanca que simboliza la paz siéntela y ponla en cada parte de tu cuerpo en tu cabeza en tus ojos en tus músculos en las venas en tu torrente sanguíneo en el hígado en el vaso en el estómago en todo todo tu cuerpo hazle saber a tus células Amanda que hoy has elegido la felicidad sea y es absoluta que hoy les ordenas que se reequilibren que se armonicen que cambien su polaridad y todo en armonía fluya para tu bienestar para tu salud para tu alegría para tu alegría que se las 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 Gracias por ver el video. 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 En total bienestar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Gracias por ver el video. Ahora te das cuenta. ¿Verdad? Sí, así es. Ya lo elegiste. Y eso es así. Tú eres la dueña. La ama y señora de tu libre albedrío. Y eso es bueno. Y hoy has elegido. A comprometerte. A comprometerte con tu elección. Claro. 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 Sí, si no, entonces... ¿Quieres decir la fecha. ¿Quieres decir la fecha de hoy, Amanda? ¿20? 20, día 23. 20, día 23. Sábado 23 de septiembre del año 2016. Sí, mañana es domingo, día de flojera. Ay, cual. Aló. ¿Es día de caminar en el bosque? Sí. Sí se puede, sí. Claro. ¿Te das cuenta qué bonito? en otro tiempo hubieras dicho eso no hombre no te das cuenta no, 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 no pues no, pero ahora que tal si, si se puede ya ya se pudo bien hecho tú quisieras que compartiéramos tu sesión en la web que otras personas pudieran aprender de ella imagínate cuántos millones de personas en el mundo tienen depresión no por 4 años ni por 16 claro por toda su vida tú quieres compartir esto sí gracias por querer hacerlo quieres dar algún mensaje, alguna cosa alguna recomendación que ven bueno, que vengan la sesión yo venía con miedo ahora lo entiendo y salgo renovada totalmente renovada mejor que hasta con otra cara por supuesto que traes otra cara claro que sí dame un momentito ahí yo voy a parar la grabación hoy y me 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 Gracias.